Digamos que estamos en la semana de mayo, semana de mayo que en realidad, bueno, comienza hacia el 18, 19 de mayo y se extiende hasta el 25 de mayo. Acostumbrados a los análisis, interpretaciones de historiadores de distintas generaciones, tendencias, a veces olvidamos realmente el relato verídico, es decir, ¿qué pasó aquel 25 de mayo? Una serie de acontecimientos históricos revolucionarios que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, que era capital del virreinato del río de la Plata, dependiente del rey de España, que tuvieron como consecuencia la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y su reemplazo por la primera junta de gobierno. Patricio Lons es periodista, es periodista argentino dedicado a la investigación histórica, al revisionismo del legado hispánico en América Latina y es director del portal de historia Patricio Lons, con ese final punto com, y tengo el gusto de saludarlo. Buenos días, Patricio. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buen día. ¿La historia es tal como nos la cuentan? Bueno, no pasó nada de lo que se enseña en la revista para chicos y te diría que en raros manuales posiblemente se enseñe lo que pasó. Es decir, el virreinato del río de la Plata era uno de los tantos reinos de España y era tan España como Galicia, como Andalucía, como Madrid. Claro. Era un reino nuevo dentro de los reinos de España, porque habíamos sido hasta poquitos años antes virreinato del Perú. Si vos tomás, por ejemplo, la partida de bautismo de Manuel Belgrano, te va a decir Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano, ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Buenos Aires, reino del Perú. Del Perú. Y Artigas también nace peruano. Sí, sí. San Martín por dos años no llega a nacer peruano. Nacen españoles dentro del virreinato del Perú. Y si vos le preguntabas en el año 1810 a Manuel Belgrano si hubiese puesto en duda su condición de español, se hubiese ofendido muchísimo. Lo mismo San Martín, ¿no es cierto?, que el 75% de su campaña militar la hizo como oficial español, en realidad lo último que queda la hace como un oficial, digamos, en estado de rebeldía, porque tampoco Argentina existía, ¿no es cierto? Exacto. Pero no, no existió lo que se dice, es decir, no fue un primer gobierno patrio. Fue una junta revolucionaria, en realidad fue un golpe cuartelero apoyado por la flota inglesa que estaba en el Río de la Plata. Es decir, los ingleses decían, bueno, no hay manera de llevar adelante una tercera invasión. Decían, es muy difícil el pueblo del Río de la Plata, tanto el de Montevideo como el de Buenos Aires. Los militares que habían invadido acá, Bereford y White Rock, eran militares de muchísimo prestigio, con muchas victorias en su carrera militar, y ambos coincidían en que era casi imposible tomar Buenos Aires. Se hubiera necesitado una fuerza de unos 50.000 hombres, más o menos, para tomar todo esto, lo cual era, digamos, casi imposible. Era como una fuerza contra Napoleón, ¿no es cierto? Sí, seguro. Entonces, dijeron, acá hay que lograr meter gente nuestra. Y vos tenés, no solo en las invasiones inglesas, sino en la Revolución de Mayo, varios agentes pro-ingleses dentro de las fuerzas criollas. El general Gillespie, que fue uno de los militares que invade a Buenos Aires, escribe sus memorias de las invasiones y dice, por lo menos la mitad de los miembros de la Junta del 25 de Mayo eran agentes nuestros. Entonces, Castelli era uno de los 53 criollos que se había juramentado como fiel al rey Jorge III de Inglaterra. Y, bueno, Belgrano prácticamente casi no participa en la recuperación y en la defensa de Buenos Aires. Ascuénaga, perdón, sí, Ascuénaga y Isabela tienen participación. Pero además, si vos te fijás, la Junta del 25, ningún era criollo de verdad. No, es cierto. Porque Ascuénaga, Mateo y Larrea, por ejemplo, eran españoles peninsulares. Y de Cataluña, además. Sí, sí, sí. Mateo, de hecho, tenía sus relaciones comerciales, eran Londres, Cataluña, Buenos Aires. Hay otro Mateo en Cataluña y otro en Londres. Larrea era un contrabandista, que el 25 de Mayo tenía dos citaciones con la justicia por contrabando. Y lo más probable es que fuese preso. Ascuénaga era un militar español. Mariano, después Castelli y Belgrano eran sus padres, eran naturales de Oneglia, Italia. Y, bueno, se consideraban españoles, pero, digamos, eran primera generación también, ¿no es cierto? Mariano Moreno, que había estudiado en Chukisaca, era miembro de la British Commercial Room, la Cámara Comercial Británica en Buenos Aires. Y el director, que se llamaba Alexander McKinnon, o sea en inglés, es el que escribe la documentación de la Junta Revolucionaria del 25 de Mayo, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, Sabedra había nacido en Potosí, lo que había dicho. Sabedra había nacido en Potosí, pero Potosí, digamos, era parte del guirreinato del río de la Plata. Es decir, a ver, vos antes de las separaciones de América, que se la puede considerar una gran guerra civil española en América, no guerra de independencia, vos podías caminar de acá hasta California, y hasta la Florida, lo que es Miami, y hasta Filipinas, y no cambiabas de país, ¿no es cierto? Y de hecho, hasta hoy, si vos vas cruzando la frontera, por ejemplo, no cambiás de lengua y religión, que son los dos elementos constitutivos de cualquier nación. No había migraciones en ese momento. No, si vos, por ejemplo, qué sé yo, si un vecino de Montevideo se iba a Caracas, y como muchos le iban a migrar como un forastero, pero no como un extranjero, que sea como un tucumano sea Córdoba, no sé, todo lo mismo. Y de hecho, los movimientos de separación no fueron movimientos populares. Es decir, los pueblos se resistieron muchísimo a la acción de la Junta del 25 de mayo, y luego se resistieron mucho a Bolívar, a San Martín. San Martín se queja de que le costaba mucho conseguir soldados. De hecho, el ejército lo forma, la mitad, con soldados negros, a cambio de la libertad. Acordate que el 80% ya de la población negra, en nuestros virreinatos, era libre. Quedaba un 20% y de ahí tomó tropa. Y luego en San Luis se llevó a los sanluiseños con levo obligatoria, y están los documentos que se los llevaron engrillados, con grilletes, porque no querían participar. Es decir, nosotros formamos parte del imperio más grande del mundo, que tenía dominio en todo el continente americano, y tenía dominio en los mares y en Asia. Es decir, cuando hoy hablamos de un divorcio entre una élite política y la sociedad, en realidad estamos repitiendo la historia. Por supuesto. La revolución del 25 de mayo fue una revolución de la burguesía criolla, que estaba relacionada con los intereses británicos. Y otra burguesía no, era patriota. Incluso, por ejemplo, Escalada, el suegro de San Martín, era un hombre que estaba muy relacionado con las logias británicas, con los intereses británicos, incluso su hijo. El cuñado de San Martín termina siendo el primer cónsul en Londres, ¿no es cierto? Y hay toda una serie de trabajos sobre la historia de este muchacho, donde claramente se explica y se entiende que todo el movimiento de separación fue una maniobra británica. De hecho, mirá, yo te recomiendo, hay un audio muy cortito de dos minutos de Perón hablando en Madrid de la independencia. Pones Perón y la independencia. Y él dice, bueno, en realidad nuestra independencia no fue tan así. Dice, en realidad fue una maniobra británica. Ahora, eso lo dice Perón, pero Yrigoyen también pensaba más o menos parecido. De hecho, viste que el 12 de octubre es la fiesta patria en España, y acá lo era hasta que, bueno, se les ocurrió a todos que no debía serlo. Pero esa fecha que se celebró en España fue por un decreto de Hipólito Yrigoyen. De hecho, vos te vas al parque El Retiro de Madrid y está impresa en bronce el decreto de Hipólito Yrigoyen, declarando el 12 de octubre Día de la Raza. Es decir, el 12 de octubre fue fecha patria en toda América, en toda la hispanidad, y en España por una iniciativa argentina. Mirá vos, bueno, España es el día nacional. Es el día nacional, y acá también debía serlo, porque, ¿sabes qué? Es la fecha que nos une con todos los pueblos de América. ¿Y sabes a qué se debe poner toda esta maniobra indigenista, toda esta maniobra antihispanista que se da? Porque en la guerra de Malvinas se vio el apoyo hispánico. Acordate que Guatemala, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, la misma España, Bolívia, Paraguay, nos quisieron apoyar con todo tipo de elementos militares. Brasil mismo nos apoyó. En Chile había opiniones discrepantes, en IA general estaban en contra, porque teníamos el conflicto con el Beagle, pero había chilenos que decían que era un error apoyar a Inglaterra. Sí, bueno, ahí también tenés una decisión de cúpula, es decir, fue Pinochet, acuerdos con Margaret Thatcher en ese momento, y el temor a que Argentina ganara la guerra de las Malvinas y avanzara sobre Chile. Claro, es decir, si bien no me gusta lo que hizo Chile, entiendo lo que hizo Chile. Estratégicamente, sí. Ahora, vos sabés que, mirá, para entender lo que éramos nosotros antes, en 1982 tuvimos la guerra de Malvinas, pero en 1770 tuvimos otra guerra de Malvinas, ¿sabés de dónde zarpó la flota? ¿De dónde? Del puerto de Maldonado, provincia de Montevideo, hoy República Oriental de Uruguay. Y antiguamente, ¿sabés de quién dependía administrativamente por el siglo XVI? Malvinas de la Capitanía de Chile, y la Capitanía de Chile dependía del Virreinato del Perú. Es decir, éramos un solo país. Por eso cuando se habla, no, que liberamos tres países, no, balcanizamos. De hecho, en la Junta del 25 de mayo, por ejemplo, no se convoca a nuestros vecinos de Guinea Ecuatorial en África, que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata. De hecho, se los olvidó. Patricio, nos mencionaste un audio, un testimonio de Perón, y gracias a Sergio Alfonso, nuestro operador técnico, lo tenemos, ¿lo compartimos? Ah, con todo gusto. Cuando se libera la nuestra a nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. Y todas las colonias españolas estaban asusadas. Es decir, hay una organización mazónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Ahí está el dato, el dato que nos habías dado, y que, bueno, hoy gracias a Sergio Alfonso y a la técnica lo hemos podido dar. Magistrado de tu equipo. Sí, sí, nos golpeamos el pecho, la verdad. Es orgulloso, orgulloso de esto. Así que eso es un poco lo que pasó. ¿Y sabes por qué acá hay que inventar una historia? Porque la historia nuestra es como una operación de contrainteligencia donde los buenos parecen malos y los malos parecen buenos. ¿Vos viste que, por ejemplo, no te cuentan la historia de los derrotados? No, la historia la escriben los que ganan. Claro. Entonces, ¿qué pasó con la otra parte? ¿Vos sabés que el ejército realista estaba formado por criollos, por indios y por negros? Sí. Que se presentaban voluntariamente para pelear por el rey. Los indios, en masa, en casi toda América, se presentaban voluntarios en defensa del rey. De hecho, vos tenés generales realistas que eran indios. Porque el general realista Antonio Huanchaca era un inca, ¿no es cierto? Sí, sí. Y que él explica con mucha claridad que él veía en los revolucionarios hombres depravados que lo único que han hecho es latrocinio y destrozar el imperio. Y un tema que ayuda a entender muchísimo todo este movimiento de separación es saber que en el Potosí, Alto Perú, hoy Bolivia y antes parte del Virreinato de Río de la Plata y antes, antes Virreinato del Perú, se acuñaba el Real de A8, que era el Real de A8, era la moneda más importante del mundo. Es decir, si vos, por ejemplo, eras un empresario dinamarqués y le querías comprar algo al imperio otomano, al imperio turco, al imperio chino, tenías que llevar reales de A8. Lo que después fue el oro y después fue el dólar. La libra y ahora el dólar. El dólar, la libra y el dólar. Exactamente. La moneda imperante a nivel mundial era el Real de A8, que es más, terminada la independencia, los resabios de monedas que se habían acuñado, siguieron circulando libremente en toda América hasta el año 1902, por ahí. Y en China, los remanentes que habían entrado más de 500 millones de monedas, circularon hasta 1948, cuando, bueno, la larga marcha de Mao las da de baja. Entonces, fíjate, lo que hoy es el inglés y el dólar, y que tal vez en el 2050 sea el yuan y el chino. O el bitcoin en algún momento. O el bitcoin, bueno, en el año 1800 será el Real de A8 y el español. Qué buenos datos que nos has dado. Patricio Lons, lamentablemente tenemos el informativo, no digo lamentablemente por el informativo, sino por tener que interrumpir esta entrevista, que realmente es formidable y que nos ilustra muchísimo sobre lo que significa realmente la semana de mayo. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Te agradezco a vos, y si quieres otro día te cuento la cantidad de espías con nombre y apellido que había en Buenos Aires. Y bueno, invito a todos los que les gusta la historia que entrenan en mi portal, ¿no es cierto? Pongan patricioolons.com y ahí los voy a estar esperando. Patricio Lons, periodista argentino dedicado a la investigación histórica y al revisionismo del legado hispánico en América. Repetimos el portal patriciolons.com Patricio, abrazo, gracias.